Estimados estudiantes, buenas tardes. Soy Jorge Torres, tutor de Realidad Nacional. Qué gusto vamos a revisar el capítulo 2, la economía ecuatoriana, desde 1965 hasta el 2016. Tenemos que mirar el tamaño, la estructura y la dinámica de la economía ecuatoriana, así como la composición a nivel provincial y regional. La economía en cualquier parte del mundo de un país es una estructura compleja, tanto en los elementos que la conforman como en su misma dinámica. En el caso ecuatoriano podríamos nosotros decir que no hemos podido salir desde la colonia de un modelo económico que tiene las características de ser extractivista, agroexportador, petrolero y con débiles rasgos de industrialización. Nuestra producción de toda la vida de la república y si tomamos en cuenta también la colonia, se caracteriza por producir o extraer en un primer momento oro, luego la producción del cacao, luego la época bananera y luego el boom petrolero. Hoy nuestra economía tiene más características de una economía de servicios en el que se incluye, por ejemplo, educación, transporte, turismo. Este modelo económico no ha podido ser cambiado, transformado en toda la vida de nuestro país y para eso se requiere obviamente el cambio de la matriz productiva. Para medir el crecimiento de la economía tenemos un indicador, un famoso indicador, porque ustedes pueden encontrar en los periódicos, escuchar a los políticos, a los técnicos, el famoso producto interno bruto. Que mide la generación de bienes y de servicios terminados, que genera una economía en un periodo de un año y sería a los precios de ese año, obviamente en nuestro país a precios de dólares. Por lo tanto, una manera de medir el crecimiento de la economía es a través del PIB, pero aquí hay que hacer una diferenciación fundamental. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo y asimismo no tiene nada que ver esto con el bienestar de la población. ¿Por qué digo esto? Porque la economía puede crecer, el PIB puede estar determinando que crece la economía, sin embargo también puede estar creciendo al mismo tiempo la pobreza en un país. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manejamos cifras, porcentajes, tasas, cantidades que pueden significar un crecimiento, pero esto no significa desarrollo en sí mismo y tampoco significa ir superando problemas en la sociedad como el de la pobreza que les acabo de comentar. El PIB creció a una tasa quinquenal promedio del 6,2% entre 1950 y 1980. Una tasa del 6% de crecimiento de una economía es bastante significativa si nosotros la comparamos con los otros países de la región e inclusive con países a nivel mundial. En la década de los 60, el Ecuador entra en la bonanza petrolera y se modernizó la economía a mediados de los años 70. Obviamente el boom petrolero en el Ecuador significó un crecimiento de la economía y también una modernización de la economía. Hay una situación característica que me gustaría topar con ustedes en este punto. Aparece el petróleo y aparece también el crecimiento, el gran crecimiento del Estado y aparece el crecimiento también de la burocracia en el Estado ecuatoriano, que será motivo de algún otro video para nosotros poder analizar este tipo de fenómenos. Pero lo fundamental es que en el modelo económico ecuatoriano extractivista que extrae productos primarios aparece el petróleo y es este producto fundamental del cual nosotros vivimos hasta los tiempos presentes. Si usted divide el producto interno bruto, que en los momentos actuales estará en los 100 mil millones de dólares, para el total de habitantes, en este momento estamos en unos 16 millones de habitantes, tenemos el famoso asimismo y conocido producto interno bruto per cápita que refleja el ingreso promedio de los habitantes. Este ingreso promedio de los habitantes sirve para compararnos con otros países. Sin embargo, no refleja las diferencias, por ejemplo, en la redistribución o en la distribución de la riqueza de un país. También hay que decir que es importante que la economía crezca mucho más rápido que la población. Este también es otro parámetro interesante y fundamental para tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de la estructura y de la dinámica de la economía, en este caso medida a través del producto interno bruto. Miren que en el año 2016 el PIB se ubicó o nos ubicó entre las economías más importantes de la región y yo diría también del mundo. Cuando hablamos del PIB, por lo tanto, estamos estudiando la estructura de la economía. Porque si nosotros decimos que se conforma por todos los bienes y servicios generados en un año, en el periodo de un año en nuestra economía, entonces tenemos que tener en cuenta a los tres sectores fundamentales de la economía. El sector primario tiene que ver con la agricultura, la pesca, la minería. El sector secundario, donde se aglutinan todas las industrias. Y el sector terciario, que tiene que ver con el comercio y los servicios. Todos estos sectores y la dinámica interna de estos sectores aporta al gran producto interno bruto del país. Por ejemplo, el sector primario o agropecuario incluye actividades mediante las cuales se adquieren de la naturaleza alimentos y materias primas. Por ejemplo, son actividades de este sector la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. La composición económica a escala provincial no dista mucho de la composición económica del país a nivel general. Es decir, también se reproducen en las provincias los tres sectores fundamentales de la economía. Pero aquí hay que decir también que cada provincia, como ustedes saben, cada provincia y cada región tiene su característica económica propia. Por ejemplo, las provincias con mayor relevancia económica comparada son Pichincha y Guayas. Luego le siguen Napo y Los Ríos. Cada provincia tiene sus recursos naturales que le diferencian del resto de la estructura económica y también tienen su propia dinámica económica interna. Para ponerles un ejemplo muy gráfico, el sector terciario destaca a la provincia de Galápagos, obviamente por la actividad de servicios turística que tenemos en nuestra famosa provincia de Galápagos, Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, para el año 2014, según ramas de la actividad económica, Orellana destaca en Agricultura, Ganadería, Casas, Silvicultura, seguido por Sucumbíos. En Industria Manufacturera destaca Guayas y Pichincha. Sin embargo, aquí aparece un fenómeno que también es importante tener en cuenta y que hay que estudiar profundamente, que es la clásica polarización de la economía. Es decir, se desarrollan ciertos polos económicos, Quito, Guayaquil, Cuenca, y también se redistribuye la riqueza del país, se van más recursos hacia esas provincias. Es ideal entonces buscar el desarrollo de otras provincias y también de otras regiones del país. Podríamos visualizar al país ya no en franjas horizontales, perdón, no en franjas verticales, costa, sierra y oriente, sino en franjas horizontales con polos de desarrollo en determinadas provincias. Pero para esto hay que tomar la decisión política y hay que también plantearse un modelo económico en este sentido. Tenemos que ir cambiando nuestro modelo económico porque no podemos seguir siendo un país extractivista, solo agropecuario y solo una economía primaria. En este sentido, los diferentes sectores de la economía aportan con un valor agregado. Este valor agregado es el valor creado durante el proceso productivo. Miren que ciertas materias primas, ciertos recursos, se someten a procesos productivos, pero en esos procesos productivos nosotros tenemos un valor agregado que se incorpora. Se obtiene, deduciendo entonces de la producción bruta, el valor de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios. De esta manera, estimados estudiantes, entonces, para concluir, hay que decir que es importante que usted tome en cuenta, cuando quiere hablar de la economía del país, debe tener en cuenta la estructura de esta economía. ¿En qué situación de desarrollo histórico social se encuentra? ¿Qué caracteriza a la economía ecuatoriana a través de los diferentes sectores de la economía? y cuál es su dinámica, es decir, cómo se mueve, la economía se desarrolla, crece, se detiene el crecimiento de la economía, inclusive podemos tener hasta un decrecimiento de la economía, y es importante también comparar estos crecimientos y esta dinámica de la economía con otros años, con otras épocas, en otras décadas, y obviamente, técnicamente, a través de los economistas, esto se hace equiparando precios y valores, etc., que no es motivo de esta clase, pero sí hay que decir que si yo quiero comparar la economía de hoy día, lo puedo hacer con la economía de otros años, de otras décadas, pero a través de recursos técnicos. Es importante que crezca, que la economía crezca, es importante que se dé un proceso de crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo es importante que la economía se desarrolle y que nos lleve a un modelo de desarrollo humano, a un modelo de bienestar para las personas, porque podemos ser una economía muy rica en recursos y en ingresos, pero no puede ser que esto no se traduzca en el bienestar y en la satisfacción de las necesidades de la población y de los seres humanos de nuestro país. Bueno, con esto yo me despido. Muchas gracias. Hasta otra ocasión.